J-stapista, j-stapista, que-que-quiero bailar J-stapista, elevas tempo mirando J-stapista, movedos sacos Montmorenasa, que los gordos piden guerra Mente conmigo, botar de esta canción Se conmen, se conpenetración Bailas muy bien, che, che, irás muy bien, che Agradecidas, che, déjate más, che ¡Chi, chai, chau, chu, cha, cha! ¡Señor Penes! ¡Señor Penes Mauricio! Chachachacha bailan mucha chachacha Cha-cha-cha-cha-cha paro garuay Oh, es mozame, chef, y fai una posa Baila con mi hijo, mi tocco un bocadillo Hay de chorizo, o de salchichón Se con pene, se con penetración Raza fusta, nena, raza fusta Raza fusta, gente, quiero bailar Se con pene, se con penetración Se con pene, se con penetración Herederos da Cruz, señoras, señores, luareiros todos Con novo disco, No Mercado Ahí están, disco titulado textualmente Erecciones Municipales Este o novo disco, insisto, xa No Mercado de Herederos da Cruz